A la un, dos, tres, ey Un día de repente con mi novia Edith Moliere Me vi parado en Nueva Orleans Ella es la última hija de un matrimonio entiendo Que vino para Cuba años atrás Allí tiene un pariente que toca la rompeta Cerca de Mississippi, en un antiguo bar Oímos una orquesta al bajarnos del tranvía Y nos fuimos corriendo a preguntar por él Pero ay, qué sabor tenía el grupo aquel Fue enseguida llamarlo a mi bongón ¿Y cómo sonó? ¡Niquito! ¡Y llegaron los caballos! Pero un día de repente con mi novia Edith Moliere Me vi parado en Nueva Orleans Repicando el bongón Como un duco local Y a todo el que pasaba hacía cantar Y como cantaba hoy ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Ay, piri, piri, piri! ¡Ay, piri, 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 pah! ¡Gomba aquí, minumá, gomba irú, piri, pah! ¡Oy, oye! ¡Esto es un pulmón! Pero hay que sabor tenía el grupo aquel Que empecé a ser un solo de bongo Y ese Rosario perdón, el prodigio Y en eso llegó el Quito Ese es mi pana, la sangre La gente de la orquesta me invitó a algunos whiskeys Para seguir tocando mezcla de sonillas Pero esa fantasía se rompió de repente Cuando la voz se di, me vino a despertar Pero Juan, sal de ahí, ven que esas viejas focos Y ven que hace más fresco en el portal Y así acaba la historia De la gira más breve Que ha hecho un bongo cero a Nueva Orleans Eh... Ah... Aunque tú Fue aseñado en el abandono Aunque ya Has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto y poro En mis sueños te colpo En mis sueños te colpo De bendiciones De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu estradillo Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.